El tiempo está limitado, quiero decir que las dos nos venchan. Bueno, buenos días, bienvenidos, gracias a todos por venir. Vamos, la convocatoria era casi obligatorio venir, o sea que os lo agradecemos, pero lo esperamos. Bueno, soy Miguel Ángel de Andrés, algunos no me conocerán, la mayoría sí, y soy presidente de la asociación Taurina a los Mayorales, que es quien organiza el tracto. Somos una asociación con el nombre Taurino, pero que nuestra función es la investigación en general de Colmenar y sobre todo de los ganaderos. Las actividades que tenemos principales son los seminarios de tauromáquia, que empezaron en el año 1986, seguimos haciéndolo, y luego una colección que estamos publicando, que se llama Apuntes Taurinos de Colmenar Viejo, que tiene como objeto principal la historia de los ganaderos tradicionales de Colmenar, pero que complementamos invitando a participar en cada uno de los volúmenes con algún investigador y otro de las ramas humanas o sociales. Por ejemplo, cuando hicimos el libro de los ganaderos, de los curas ganaderos, invitamos a Roberto Fernández, que es un antropólogo especialista en temas religiosos, y nos hizo un artículo muy interesante sobre los curas ganaderos, porque en Colmenar ha habido bastantes curas ganaderos, hablo del siglo XIX. Cuando hicimos el libro de los aleas, invitamos a Laura Rodríguez, y nos habló de un aleas que había sido por febre, o joyero, en Toledo, y tenía bastante obra, creo que hay que en el archivo, en el museo de la iglesia hay alguno, o alguna cosa que se supone que fue de este aleas. Y bueno, y cuando hablamos de los gómez, invitamos a Donéaura, y nos habló de una colmenareña que está muy poco conocida, María Dolores Gómez Molleda, nieta de Félix Gómez, el ganadero, los célebres ganaderos, los Gómez, tuvieron una descendiente, María Dolores Gómez Molleda, que fue catedrática de historia, la primera catedrática de historia que hubo en España, bueno, miento, en la Universidad de Santiago. Pero la primera con España, ¿la primera catedrática? La primera catedrática, pues me rectifica, que fue la que escribió el artículo. Bueno, y a raíz de eso, pues nos pusimos en contacto un poco más con Aurea. Llego un poco más porque las relaciones de mi entorno, en Colmenar, los llamados panda, de mi panda con Aurea, son los que le queramos con los críos. Siempre tuvimos intereses culturales, y allá por los años 70, han reunido ya, ¿eh? Hola, Antonio, ¿a qué sitio? Pásate, te vas a ocupar, que te estamos guardando sitio de... Muy amable. ¿Está por eso? Contación de la Universidad de Santiago. De Santiago. Bueno, pues, lo que estaba diciendo en el año 70, teníamos una asociación que se llamaba Centro de Iniciativas y Turismo, con los que se ha ocultado, y empezamos a hacer unas publicaciones con motivo de la fiesta, Pedro Alonso, Pepetato, Pablo, las pandas, y ya Aurea nos habló del tema que nos va a hablar hoy. Un artículo que se publicó entonces. Seguimos teniendo muchas relaciones, y cada actividad cultural que hacíamos, pues Aurea estaba presente. Por ejemplo, el Pico San Pedro, que fuimos los fundadores del Pico San Pedro, saldrá una... hay una de las fotografías, porque en la fundación del Pico San Pedro estaba Aurea y estaba la torre. ¿Por qué? Pues a través de un dibujo, porque el Pico San Pedro nació en una exposición que hizo Pepetato en la antigua Sala Picasso. Y entonces, lo que era el cartel anunciador de aquel... de aquel... de la exposición, tenía la torre. Entonces, Aurea... Aurea fue la primera presidiente del Pico San Pedro, en el año 88. Y la cosa siguió eso. Era tal... la... la vinculación, o la dedicación que tenía Aurea a la torre, que el anagrama del Pico San Pedro, si os acordáis, es el pico y la torre. O sea, la torre por todos los sitios. La torre y Aurea, pues, han ido siempre juntas. Y además, no os voy a contar su... su biografía, porque ya la contamos muchas veces, y además, está en internet, que lo que está en internet, pues no sirve contarlo, porque... pero sí... sí... deciros que... que el tema de... de Aurea... eh... con la torre... surgió... porque... le hicimos un... un homenaje... bueno, porque una... otra de las facetas que tienen los mayorales, es que aparte de dedicarnos a la investigación y a la historia, nos dedicamos a las personas. Las personas... creemos que son fundamentales en la historia. Y... y prueba es que estamos haciendo historia. Todos los que estamos aquí, estamos haciendo historia. Bueno, pues en esa faceta, eh... lo que hacemos es homenajear, eh... a personas que llamamos, personajes imprescindibles. Porque consideramos, que la sociedad con mena línea, no habría sido lo que es, o al menos de la misma manera, si esos personajes, y no hubiesen existido. Les elegimos a Aurea, ese homenaje, y de ahí surgió, la... el... el querer que nos hablase de la torre. Ya digo que... Mariposa, ¿tienes ahí sitio? Sí, ¿tienes? 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 Bueno, pues... Surgió el tema de que... de que nos hablase de la torre. Y él la se comprometió, como no podía ser de tal manera, porque es que se tenía que comprometer. Porque el pico... la estaba... llevo el pico, perdón. Los mayorales la estamos comprometiendo en muchas cosas. Las llevamos... las llevamos de turné por los pueblos. En Mirazoles ya he dado dos charlas. José, que ha venido a Mirazoles, con mucho éxito, aquella que se dio en la iglesia, estaba a barrotar la iglesia. Y luego, fue tanto que volvió a subir otra en el mes de diciembre. Y bueno, pues... como ahora, entre sus trabajos de investigación, están las iglesias de nuestra comarca, de nuestro entorno, y más allá, de la Torre de Alcalá, pues tendremos que seguir ahora visitando pueblos. ¿No es? Bueno, haciendo bonos. Haciendo bonos. Viajamos con los toreros. Bueno, lo que... para terminar hoy quiero decir es que es... la charla de hoy es el compromiso que tenía ahora con todos vosotros, que tenía con vosotros, y el título, pues fue el que dijo ella. Luego le quería cambiar, pero le dije yo que no, porque quería poner uno de estos largos científicos, y dijo, ahí no va nadie, si ponemos ahí no va nadie a la charla. Entonces, hay que dar los misterios. Yo he aprendido, o me ha sorprendido, dos misterios. que voy a dejar que le explique, y luego se lo voy a preguntar. Estoy seguro que uno no me lo va a saber contestar, porque ya se lo ha levantado y dice, no tengo ni idea. Pero el otro, sí, el otro me lo explicó muy bien. Así que ahora, cuando quieras, te estamos esperando, y te estamos... Vamos, muchas gracias. Es lo que os puedo decir. Y para ti. Vengo. Pues buenos días, y tengo que agradecer, que en un día tan molesto, como parece que está roviendo, y que hace frío, pues que estemos aquí, para estar hablando de la torre. Así que, nos vamos a poner, en la figura de ese personaje, que está en la plaza, y que está contemplada la torre, pues nosotros, vamos a hacer lo mismo, y vamos a maritar esa torre, que como veremos, no ha hecho nada más que elogios, a lo largo de todos los tiempos. Tengo que dar también las gracias, pues a la asociación del Pico San Pedro, que incluyó la torre, en nuestro símbolo, pudiéramos decir, de la asociación. Y tengo que decir además otra cosa, que hicimos una inauguración, de subir a la torre, que hasta aquel momento, se podía subir hasta el cuerpo de Campanas, pero subir al Chapitel, no se podía subir. Y en aquel momento, pues a través de una serie de obras, pues se pudo subir al Chapitel, y en la asociación, entonces, pues nos fuimos unos cuantos, con mucho peligro, porque en aquel momento, ahora está muy bien, pero en aquellos tiempos, era bastante difícil. Así que se inauguró realmente, la asociación del Pico San Pedro, con dos subidas, una a la torre, y la otra al Pico San Pedro. O sea, que es, para que uno de Colmenar, sea de Colmenar, pues tiene que hacer, por lo menos, en el pensamiento, lo tiene que haber subido. No, y la que me entienden, de verdad. ¿Cuántos nos han subido, de aquí a la torre? Un montón. Tenemos que hacer alguna fusión. Ya está el señor Curapá, Rafael, pues tenemos que hacer una fusión. Cuando quieras. Venga. Está comprometido, el señor Curapá. Vamos a ser como unos viajeros, que se vienen desde Madrid, y se van acercando a Colmenar. Y entonces he escogido, a dos escritores famosos, y que están perteneciendo, podemos decir, a nuestro mundo literario. Uno es Pío Baroja. Pío Baroja, en Caminos de Perfección, su protagonista, se sale de Madrid, y se va acercando a la sierra. Y entonces, estive Pío Baroja. Y se veía el pueblo, desde lejos, sobre una loma. Por encima de él, nubes espesas, por la vista, la vista de él. Por encima de él, nubes espesas y plomizas, formaban en el horizonte, una alta muralla, y encima de la cual, parecía adivinarse la torre, y campanario. De alguna ciudad maravillosa, de sueño, la más azulada de la sierra, se destaca al anochecer, y perfila su contorno. Línea valiente y atrevida, detallada en la superficie, más clara del cielo. oscurece lo plomizo, fue tomando tono frío y gris. Comenzaba a oírse a lo lejos, el cañir y unas campanas. Pasó una cigüeña volando. Esto, a mí, me emocionó mucho, que una descripción, digamos, completamente impresionista, de lo que significa, la vista de Colmenal. Que a todos nos emociona, cuando venimos de la carretera, y estamos viendo el pueblo, vemos la torre, y como telón de fondo, la sierra, es realmente, creo que una de las vistas, mejores que se pueden ver, dentro de nuestra geografía, y más tarde, Gutiérrez Solana, en el año de 1924, en el estudio que hace, de dos pueblos, que eran Colmenal, y dos pueblos de Castilla, dice Gutiérrez Solana, dice, ya vemos de cerca Colmenal, avanza la torre de su iglesia, y su crecido caserío. El cielo, se va cubriendo de nubes, muy bajas, que marcan grandes zonas, de sombra, en los campos iluminados, del sol, en sus montes lejanos, se destaca el pueblo, sobre tres peñascos, llamados las tres mantecas, que ya no existen, o sea, lo hemos destruido, uno de los hitos, que teníamos Colmenal, que eran las tres mantecas, hoy yo pregunto, que donde estaban, hoy ya, esas han desaparecido, no sé si alguno, luego después, me puede contestar, pues encima de los tejados, de estas rústicas casas, se ve la aguja de la iglesia de la Asunción, tocan mucho las campanas, con un callejón salimos, y damos con esta iglesia, que por su hermosa construcción gótica, es digna de ser catedral. Esto es lo que nos dice Gutiérrez Solana. Pero vamos a otros elogios, ya más tarde. En las relaciones de Felipe II, del año 1580, contesta unos vecinos de Colmenal, a las preguntas que se le hacen, en este interrogatorio, y dice Pedro Vallejo, Juan Rodríguez, y Francisco de Toledo, que son vecinos de Colmenal, y son los que el ayuntamiento ha puesto, para que contesten, a las preguntas, que se tienen en estas relaciones. Dice, en la dicha villa, no hay más que una parroquia, la cual es grande y principal, con una torre, toda de cal y calto, y la torre con su chapité, y proveída de grandes y numerosas campanas, la cual torre, es la más grande y principal, que hay en todo el reino de Toledo. La cual iglesia, es la vocación de Nuestra Señora, y hay en ella clérigos bastante, el 12 o 15. Dice, tienen capellanías. Así que aquí, la torre, que es la que vamos a homenajear nosotros, en los momentos, es, dice, es la más grande y principal, que hay en todo el reino de Toledo. Vamos a ver, si es verdad, lo que dicen nuestros vecinos, en el año 1580, o, si era pura exageración, y esa observación, de, de puro colmenareño, que también, son muy datos también, a los, a los suyos. Paso. Más tarde, no, no, no. Más tarde, en el Catenar Lorenzana, en la interrogatoria del año 1786, pues, entonces, se informan, el que era, en los tiempos, del párroco Manuel Laredo, y el teniente cura, de Manuel Rincón, es el que hace el informe, a las preguntas, que se tiene ese interrogatorio. Dice, la iglesia parroquial, es una fábrica suntuosa, de tres naves, con su coro alto y bajo, dos órganos, 16 retablos, todo muy adecentamente adornado, y es una de las parroquias, más insignes del arzobispado de Toledo, por lo magnífico de su obra, y de su gran torre, toda obra, de mampostería y sidería, también la iglesia, tiene unas preciosas, andas de plata y custodia, de la misma materia, considerada donde se lleva, el santísimo sacramento, en sus fiestas principales. Esto son, es curioso, que son las dos notas que ponen, son, la iglesia, nada más que dice, es grande y principal, pero donde se pone más, es en la gran torre, dice, que, toda ese día, y cierra más importante, de todo el arzobispado de Toledo. Y luego, la segunda obra, que le da importancia, son, a esas andas perdidas, por menar, en el año de 1936, se me ha robado. Lo digo porque, en estos momentos, yo he estado entretenida, durante todos estos días, y meses, porque Mariano y Andrés, pues me comprometieron, que tenían que escribir algo, y yo, pues vamos a hablar, de una cosa perdida, que fue, que fueron las andas. Bueno, pues con esto, vemos, que ya, desde fuera, se nos estaban haciendo, unos elogios, tanto de la iglesia, pero la torre, es la que está destacando, dentro de los elogios. Bueno, pasa. Tenemos 50. Sí. El otro hinto del día, dentro de la, aparte de la torre, es nuestro pico San Pedro, que, aquí le tenemos, el pico, como he visto, por una parte, las nubes bajas, un poco, para que nos estemos recreando, hoy, hoy, no lo podemos ver, porque está, a un lado, pasa a otro. Sí, les pongo también, de, es del siglo XVIII, es un plano, en el cual, se están viendo, los molinos de agua, que había, a lo lado, del Manzanares, y, las poblaciones, eh, con más pequeña señal, se está viendo, por ahí, lo del Manzanares, se están viendo, y, se están viendo, ¿cuál es la que destaca más? Pues Colmenaz, y su gran, y su gran torre. Así que, en el mismo mapa, que no se pone nada más, que la indicación de cocares, pues entonces, se está destacando, la gran torre, de la iglesia de Colmenaz. Gracias. Esta, nuestra torre, sirve diálogo, o no sirve nada. Es nuestro, podríamos decir, nuestro símbolo, nuestro signo mágico, y, cuando nosotros, tenemos que hacer una representación, igual que para Sevilla, en la giralda, te voy a poner por caso, pues para nosotros, los de Colmenaz, nuestro símbolo de identificación, nuestro símbolo, es la torre. Me da lo mismo, que sirva como aquí, para una solicitación de Pascuas, me da lo mismo, que sirva para el anuncio, de la colmenareña, con lo de la ley, realmente, es la imagen que nos representa, y que nos identifica, en nuestra iglesia, con su gran torre, y su gran chapitel. Así que aquí la tenemos, no sé de qué año es, si se hace cuatro años, o cinco años, pero me parece precioso, estar viendo, a los pastorcitos, que se acercan a Belén, y Belén, es Colmenaz. Pasa. Otra que, también, que se ha cogido la imagen, fue en esta limitación, que tuvo el Pico San Pedro, en el cual, fue la época, que estuvimos obsesionados, con Cervantes, y con el Quejote, y se ve a Quejote, y al fondo, se nos está viendo, la torre de Colmenaz. Así que, esto, una y otra vez. Pasamos. Pasamos. Bueno, ya nos hemos acercado, a Colmenaz, y ya estamos metidos, dentro de las calles de Colmenaz. Un homenaje, a Pedro Bolajudo, es, este grabado, que es este dibujo, maravilloso, sí, en el cual, nos estamos paseando, por las calles de Colmenaz, y él estuvo reflejando aquí, perfectamente, lo que es este encanto, y un dibujo. Por eso, cuando decía, los de los misterios de Colmenaz, realmente, la torre, realmente, nos embruja. Decía Isabel Montejano, dice, por todas las, Isabel Montejano, que ahora ya, está en el olvido. Pero fue una periodista, muy importante, en un principio, cuando, en la comunidad, que reflejaba, todo lo que eran los plenos, de la comunidad, y decía, es que cuando llegas a Colmenaz, hay una torre, que te vigila, que te controla, que tú estás viendo, por todas las partes, según por donde vayas. Hoy, con ese crecimiento exagerado, que tenemos de Colmenar, ya el Colmenar, que nosotros disfrutamos, en nuestra infancia, o yo, por lo menos, disfruté, ya es otro Colmenar, completamente, distinto. Pero continúa dominando, esa gran torre. Así que, homenaje, y luego, como aquí está presente, este es el dibujo, que hizo Tato, en sus tiempos, con el tema de la vaquilla, y va por la calle del Cura, que nos va acercando, también, poco a poco, a la iglesia. Vámonos. El origen del Pico San Pedro, está aquí, en la serie de dibujos, que hizo Pepe, en su tiempo, y en la presentación, o sea, la invitación, para que se acudiera, a esta exposición. Era Colmenar en papel, y Colmenar va por él, en papel, fundamentalmente, con el tema de la torre. En el año 88, y es lo que dio origen, en su tiempo, a la creación, de la asociación, del Pico San Pedro. Muchas gracias, Pepe. Bueno, ya, nos hemos pasado por las calles, ahora vamos a ver, la casa, la iglesia, a ver, qué está ocurriendo, en la iglesia. Tenemos una vista aérea, de la iglesia, esto es antes, de la restauración, de la torre. Si se fijan, pues todavía falta, hoy se han completado, en el tiempo. Es, esa es ticono de Colmenar, pues, de cuando es, o sea, ya, eso, de cierta manera, pues lo desvelamos, sabemos, que se construye, a finales del siglo XV, y se continúa, en el primer tercio, del siglo XVI. ¿Qué sería Colmenar sin torre? Esto, lo, yo, digo, si, en estos momentos, los peligros que ha tenido la torre, que, unos, en el siglo XVII, en 1649, hubo un rayo, que, cogió la torre, no tenía caracayos, cogió la torre, y, la dejó, bastante, maltrecha, la parte del chapitel. El cura, que estaba entonces, rápidamente, acudió al arzobispado de Toledo, a ver qué se podía hacer, y, hubo la suerte, de encontrarse, además, con unos canteros, magníficos, arquitectos, que, arreglaron la torre, y, esto, Félix Asenjo, luego lo ha publicado, pues, como fue, todos los arreglos, de la torre, que duró, desde el año 49, pues, duró hasta el año 50, 1650 y tantos. O sea, que aquí tenemos, una vez, el peligro, de que ese chapitel, que tenemos de la torre, se hubiera destruido, y parte también de la torre. Colmenar sin torre, no sería Colmenar, o sea, esto, por lo menos, la imagen, no sería, sería nada más que, un mundo, un caserío, de poca cosa, y nos faltaba todo. Luego, después, otro peligro, hubo en la guerra, en la guerra, cayó una bomba, y destrozó, pues, la borra donde está la cruz, esa la destrozó, y hubo la suerte, que en vez de, caer en la iglesia, pues, cayó un poco más, más allá, pero, ahí, nos salvamos, y, yo no sé si conocen, uno de los cuadros, que están, en el reino de Sofía, que es uno de los, un bombardeo, en Colmenar, y, para reconocer, que es Colmenar, está precisamente, pues, una iglesita, consultor, y luego, hemos tenido, otros feridos, y, sobre todo, en el año 85, cuando se desprendió, una de las, gárgolas, no sé, muy bien, que se desprendió, dicen, que la de Lucho, otro puede ser lo de León, y, se desprendió, y, fue a parar, además, fue cuando la misa de 12, creo, y, entonces, se cayó sobre un, sobre un coche, rápidamente, se llamó, ya entonces, ya existía la Comunidad de Madrid, y, se dispuso rápidamente, y, hemos estado, pues, con esa, esas operaciones, de restauración, a lo largo, de una serie de, de una serie de años, así que, hasta el momento, hemos salvado la torre, vamos a ver, lo que va a ser, dentro del futuro, ¿quiénes son, los que hacen, esta torre? Tú, mira aquí, si, 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 bueno, si, 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 entonces, los patronos, de la, de la iglesia de Colmenar, son los Mendoza, los Mendoza, ya saben, que es una familia, que procede, del norte, procede, del País Vasco, de Álava, se establecen en Castilla, a lo largo, del siglo XIV, y, es una de las familias, más fuertes, en la época, de los reyes, de los reyes católicos, ellos, tienen su castillo, porque, son los señores, del Real de Manzanares, primero señores, después marqueses, de Manzanares, y marqueses, de, 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 y, al final, deshacen duques, en el año, de 1575. El primer marqués, de Santillana, pues, prácticamente, eh, por Colmenar, se pasearía poco, dicen, que alguna de las serranillas, que, se reflejan, hay una que se llama, Midec de Colmenar, bueno, si se piensa, que pueda ser, pero vamos, el marqués, eh, estuvo mucho más pendiente, en otras cosas, quien estuvo más pendiente, fue, el primer duque del infantado, que se establece, en Manzanares, y sobre todo, su hijo, ese es el del castillo, del castillo viejo, su hijo, el segundo duque, es el que se establece, dentro de, de Manzanares, y, remodela, por completo, pues, donde antes había, una iglesia, que era la iglesia de Santa María, es donde se va a hacer, el segundo castillo, este segundo duque, se casa, con, María Luna, María Luna, es la hija, de don Álvaro de Luna, y, esta, eh, mientras él estaba en la guerra, y estaban todos sus conflictos políticos, la que estaba, al frente de todo, era María Luna, yo pienso, que, realmente, aquí, era la gran, era la gran protagonista, así que, a María Luna, a la hija, de don Álvaro de Luna, casada, con el segundo duque, del infantil, otro personaje importante, es el cardenal Mendoza, que es un hijo, no, 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 todavía no, es un hijo, es un hijo del marqués, del marqués de Chantiana, era el hijo bueno, y, realmente, aunque sea el quinto hijo, realmente, el que mandaba, y organizaba en la casa, y todo, pues era, era el cardenal, ahora le veremos más tarde, y es la época, de los reyes católicos, en esta época, de los reyes católicos, dice uno de sus cronistas, arreglaron, y restauraron, y levantaron, nuevas iglesias, para brillo, de su rey, así que, aquí tenemos, a los reyes católicos, que están, rezando delante, de esta virgen, acompañado de sus hijos, y luego, de dos personajes importantes, que, están en relación, con esta exaltación, que se tiene, dentro de la iglesia, pasa, no encontrado, o no existe, o por lo menos, hasta el momento, pues, el segundo duque del Infantado, con su esposa María Luna, pero sí, hay, una especie, de recuerdo, de, en el salón de linajes, del palacio del Infantado, que, en este salón de linaje, hay toda una serie, de personajes, que están en relación, con la casa de Mendoza, y ahí se les ve, a los dos, al duque, y la duquesa, que están en el salón de linajes, que hoy, desgraciadamente, no podemos ver, porque ya saben, que también, en esa terrible guerra nuestra, del 36 al 39, cayó una bomba, precisamente, en el palacio del Infantado, y desaparecieron, todos sus techos, y acacionados, palacio del Infantado, que dicen, que era, lo más maravilloso, que se podía encontrar, en España, dicen, se hace maravilloso, exaltación, de la familia, de la familia Mendoza, así que, aquí les tenemos, al duque y la duquesa, que son los que van a hacer, nuestra iglesia, pase, y el otro gran personaje, es el carnal Mendoza, que aunque no fuera, el primogénito, ni fuera tampoco duque, pero, a través de, su puesto en la iglesia, y fundamentalmente, a partir de que fue, el arzobispo de Toledo, pues, va a ser realmente, el que gobierna, y organice, y quiera llevar, al duque y al brillo, dentro, así que aquí les tenemos, al cardenal Mendoza, ya ha perdido parte del pelo, y acompañado, de otras, dignidades religiosas, bueno, pasa ahora, el cardenal Mendoza, es un personaje, clave, dentro, de la historia, de los reyes católicos, es el que le acompañaba, a todas las partes, es el asesor, es el consejero, y, no solamente, dentro de su puesto, como arzobispo de Toledo, que ha sido también, arzobispo de Sevilla, que se le había nombrado, o cardenal, que el cardenal, en aquellos tiempos, no existía, no había más que uno, bueno, y tenía que ser, por una designación, por parte del papa, pero, aquí le tenemos, es el que manda hacer, en la asidería, de la catedral de Toledo, todas las historias, de cómo se van conquistando, las distintas plazas, del reino de Toledo, aquí, esto es el retablo, que está, en la capilla real, de la catedral de Granada, y, se le ve, al cardenal, Mendoza, acompañando, a la reina, y al rey, y luego detrás, con todo el ejército, pasa. ¿Quiénes son, los dos arzobispos, de Toledo, que están en relación, con la construcción, de la iglesia? Por una parte, ya sabemos, el cardenal, Mendoza, y el otro, va a ser su continuador, que va a ser, el cardenal, Cisneros, que como ya sabemos todos, pues, era vecino, porque, era natural, de Torralaguna, así que, aquí les tenemos, a los dos, con sus correspondientes escudos, el de Mendoza, el escudo de los Mendoza, y, el escudo de Cisneros, era el ajedrezado de casa. La iglesia, como decía, es una iglesia, grande, y espaciosa, y de tres naves, y, de la torre, digo, de la iglesia, entonces, se va a disponer, pues, la torre, o sea, la torre, está adherida a la iglesia, pero, no está incluida dentro, del plano, del plano, de la iglesia, así que, aquí de Tenerla, tenemos, Torralaguna, lo ven mejor, y, ahí tenemos a Atos, que es la que vamos a comenzar, a ver nosotros, por una parte. El largo de la iglesia, son 48 metros, lo que tiene, eh, quien hace, es otro, de la administración, quien, es el que traza, la iglesia, eh, levanta los planos, y se comienza la construcción, no hay, absolutamente, nada, 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 que se haya conservado, escrito, o sea, que documentación, no tenemos nada, lo único que podemos suponer, es que, esto se hace, en este tiempo, quien es el que trabaja, para, para los reyes católicos, pues, Juan Guas, con San Juan de los Reyes, y con una serie de construcciones, quien trabaja, para los Mendoza, Juan Guas, que está trabajando, en el Castillo de Manzanares, en el Palacio del Infantado, es lo que podemos suponer, que doña María Luna, pues, va a encargar, a Juan Guas, para que dé, la traza, pero todo esto, es una pura suposición, porque no tenemos, documentalmente, no hay nada escrito, eh, que se haya, eh, que tengamos, un instituto de ciencia cierta, a lo mejor, algún día, se descubren, y aparecen, esos libros, esas trazas, en el, posiblemente, en el Arzobispado, de Toledo, o en la Casa de Mendoza, yo, por más que rebuscado, en lo de, eh, en el Archivo Histórico Nacional, todos los documentos, que hay, en torno a este tiempo, pues, no aparece para nada, lo de la construcción, pues, solamente, no lo va a decir, que no se supongo, que vamos a ver más tarde, pasa. Así que, se continúa, pues, más tarde, por el tercer, por el tercer, el largo, como les decía, pues, son 48 metros, si las trazas, las da Juan Guás, luego, después, ¿quién lo realiza? Pues, uno de los maestros, que se conoce, que están en torno a Juan Guás, pues, es Ruesga, y en Manaset, vamos a ver, que son, eh, montañeros, este Ruesga, pues, se viene de la montaña, de Santander, otro que también, trabaja, también, en el entorno, pero no sabemos, pues, es Campero, y, sobre todo, los herederos, de Juan Guás, en el Arzobispo de Toledo, como maestros, de la catedral, y que son los que van a continuar, en San Juan de los Reyes, son los herederos, son los herederos, los herederos, que son una familia, que proceden de, eh, de Flandes, y, vienen aquí, con Anequín de Bruselas, que están trabajando, en la catedral de Toledo, y luego, quien hereda, a Juan Guás, ya les digo, como arquitecto, dentro de la catedral, y dentro de San Juan de los Reyes, van a ser estos herederos, posiblemente, sean ellos, los que van a ser, los que cojan las trazas, y comiencen, pero no se sabe, pero, unos son, los que dan las trazas, y viene ese arquitecto, viene una vez, cada tres meses, y luego, después, están los canteros, que están trabajando, bueno, así que, no sabemos, o sea, este es uno de los misterios, y que no se haya conservado, absolutamente, nada, de los libros de fábrica, no se ha conservado, nada, 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 que les pudieran, estar esclareciendo, campero, ¿por qué les decía, lo de campero? Porque campero, que viene del norte, viene de Cantabria, que es, de la parte de la montaña, pues son, de los que, vienen desde, estos canteros, vienen desde el norte, vienen a trabajar, porque eran especialistas, en lo de la, en lo de la piedra, les habrá llamado, muchas veces, la atención, que no les corían, lo que había, fundamentalmente, de camperos, eran de la gente, de la gente del norte, pues este campero, es uno de los que se van a especializar, en la construcción de torres, por eso, yo ya, les estoy citando, y otros, que también, puede ser, que intervengan, que no lo sé, no lo sé nada más, que, de su posición, va a ser, Juan Gil, de Montañón, que también, es montañero, y, tenemos ya, sí que hay un dato, que hay, un jibaja, que viene, que viene de la montaña, o sea, viene de, y, pasa por Sagovia, y luego, viene a Colmenar, esto, en el año, de 1500, es el único dato, que tenemos, es precisamente, este jibaja, que, por cierto, luego, más tarde, pues uno de ellos, es el que va a hacer, la torre de Miraflores, bueno, ya tenemos aquí, nuestra torre, la torre de toda la fachada, esta torre, que, está al lado, en uno de los lados, ya hemos visto, en la zona, eh, occidental, y, que, más adelante, pues, se va a hacer, otra construcción, que es lo de la subida, al Corpo, así, en la época de, en esta época, todavía, no estaba, no estaba la escalera, bueno, así que, mide, eh, ocho, con ochenta, aproximadamente, cerca, unos nueve metros, como nos lleva, pues cada uno, de los lados, de la torre, y luego, el alto, pues, es donde se esmira, en el alto, hasta, eh, las campanas, pues, mide, veintinueve, cerca de treinta metros, luego, ya, si nos situamos, en la plataforma, donde está el chapitel, ya son treinta y ocho, y hasta la parte más alta, eh, donde está la cruz, pues ya, eso ya pasamos, de los cincuenta metros, así que, es una torre grande, espléndida, fantástica, y, se destaca, sobre todo, lo que pueden ser, las torres de alrededor, y ya hemos oído, todos los elogios, es realmente, que funciona, en la que tiene la torre, esto es lo que nos tenemos, primero, a pensar, primero, es una referencia, de la villa, pues ya hemos visto, que cuando se distingue Colmenal, pues dice, ahí está, ya está Colmenal, porque ya está en una torre, sirve al mismo tiempo, con esta altura, de torre y vejía, porque desde aquí, se divisa absolutamente todo, o sea, tanto peligros, y todos los acontecimientos, desde lo alto de la torre, pues se puede, estar observando, o sea, ya, y ya, veremos todavía más adelante, también es un símbolo, porque una torre, es como la unión, entre la tierra, entre la tierra y el cielo, y luego después, nos marca los tiempos, nos marca los tiempos, porque a través de las campanas, hoy, ya no se tocan, tanto las campanas, sino el cura párroco, sino en tiempos, sabíamos perfectamente, las campanas, que se tenían que dar, al amanecer, las del mediodía, con el, con el ángelus, la de la tarde, cuando se llamaba la visa, ya veremos, la función tan importante, que tienen las campanas, pero vamos, vamos para allá, dice Rodrigo Gilón Tañón, que va a ser uno de nuestros personajes, que voy a estar pintando, continuamente, pues dice, en una, dice, una torre, dice, es grande, dice, es grande y necesario, y dice, dice Rodrigo, para todo, para toda la iglesia, y dice, y dice, y dice Rodrigo, dice, las medidas, tienen que basarse, Rodrigo Gilón Tañón, ya saben que es un arquitecto, ya es, más tarde se lo repetiré, que es el arquitecto, más importante del siglo XVI, hasta los años de 1550 o 60, es Rodrigo Gilón Tañón, prácticamente casi hasta vecino nuestro, porque aunque los Tañón, procedían del norte, y su padre, Juan Gil, pues, viene de un pueblo, de la zona de, de las hojas, por ahí, de la Trasmiera, pero, él llega a Gascafría, tiene amores con una chica de Gascafría, y de ahí nace Rodrigo, y de ahí, en el año de 1500, es del mismo tiempo de Carlos V, para que nosotros nos estemos, nos estemos mentalizando, cuando escribe en un tiempo, pues, unos, tratado, dice, tratado los tiempos de cómo se debe construir, y cuando llega a la torre, dice, se basa dentro de las proporciones humanas, dice, tiene, dice, en la parte baja de la torre, es donde están los cimientos, dice, y luego después, lo podemos estar levantando, a través de unos cuantos, unos cuantos tramos, dice, y al final, dice, pues, está donde la cabeza, es donde se representa, la cúspide, o el chapite, así que la tienen, con las proporciones, siguiendo las proporciones humanas, y si nos hemos fijado, en lo anterior, veremos pasado, pues, ven perfectamente, que se está ajustando, este, lo que dice Rodrigo Gij, y está recogiendo, pues, toda una serie de enseñanzas, que tenían, los canteros, en este tiempo, pues, las buenas proporciones, que tiene esta iglesia de Roma, esto es, una vista, desde la calle del cura, que es donde estaba, el dibujo de Pepe, tanto que hemos visto antes, otra, vista, que tenemos siempre, cuando hacemos la fotografía, pues, les estoy diciendo, cuáles son las vistas, que realmente, recogemos, cuando hacemos las, desde la puerta del sol, hoy llamada de Luis, hoy llamada de Luis Gutiérrez, en el cual, vemos que hay, un primer cuerpo, que es el que corresponde, a lo que sería, a lo de la capilla del Cristo, luego, después, otro, segundo, que es donde está, lo que es lo de la parte, del coro, y, y luego, ya, vamos subiendo, poco a poco, a través, de toda una serie, de escaleras, de caracol, que están colocadas, unas en un lado, otras, en el otro, otro lado, así que, la parte baja, en la que sirve, para la capilla del Cristo, del perdón, la otra, en la otra zona, que es donde tenemos, lo del coro, y el, y el, y el museo, y luego, ya vamos ascendiendo, poco a poco, a través de esas escaleras, de caracol, pasa, pasa, ahí, perdón, pasa a la anterior, sí, a la anterior, o sea, a la torre, a la torre, que está desde la calle, desde la, bueno, pasamos, vamos subiendo, poco a poco, la torre, y que vemos, que es una buena construcción, así como la, la iglesia, es de, es de mampostería, es una especie, de sillería irregular, que sea de piedra, pues muy bien, pero, no es, una construcción, tan perfecta, tan medida, tan de sillería, como la torre, así que aquí, hay una distinción, entre lo que es, la construcción, de la torre, respecto, a la construcción, de la iglesia, esmerada, y fina, eso que dicen, de cal y canto, o sea, les llama la atención, de que se ha hecho, una torre, en, pudiéramos decir, con los más, con los máximos extremos, en cuanto a cuidado, y en cuanto a atención, ¿quién hace esta torre? Pues eso, no lo sabemos, o sea, que igual que la iglesia, no se sale, la torre, tampoco, tampoco se sale, se puede pensar, que a lo mejor, pues lo digo, Juan Guás, pues hiciera la traza, pero, Juan Guás, no hace torres, o sea, en ninguna de sus, de sus construcciones, ha hecho, una torre, pues, misterio, ¿quién hace esta torre, tan perfecta, y a quién llaman, los Mendoza, para que haga, la construcción, de la torre, sí que hay un dato, que es clave, que en la torre, debajo del puerto de Campanas, pues vemos que hay unas molduras, que se las pongo aquí, sí, para que vean, que es a base, como de unos modillones, y de una serie, de elementos ornamentales, y luego se remata, con dragones, y con leones, que están en relación, con las, con las, mira esta, la coriza, del dragón, sí, y la salta, había dragones, y leones, este es uno de los leones, perdidos, y, y que hoy podemos ver, me parece, no sé si está en el museo, o donde está, porque, ha estado corriendo, por distintos, por distintos lugares, es uno de los que, de los que, había, pasa, así que, dragones, dragones y leones, estos, son árboles, porque, desde aquí, va resbalando el agua, y entonces, va expulsando el agua, para que no caiga, no lama, dentro de la, de la torre, pasa, bueno, pues ya tenemos, la decoración, con esta, con esta serie, de molduras, y, aquí, ya, hay un signo de identificación, para decirnos, quienes son, y quienes son los que han mandado, construir, esta torre, que realmente, es una torre, y decía, que está controlando, por completo, todo el territorio, y que al mismo tiempo, es un signo de distinción, se sabe, perfectamente, ya, todo lo que es, este entorno, y, es el lugar, más importante, y más principal, que tiene, en la casa, la casa de Mendoza, porque, una cosa, de reflexión, es que, la casa de Mendoza, los duques, han hecho el castillo, han hecho, un palacio, el palacio del infantado, de Guadalajara, pero, dentro de sus construcciones, no hay, no hay ninguna iglesia parroquial, porque, lo que sirve de panteón, es la iglesia de San Francisco, del convento de San Francisco, que está en Guadalajara, que es donde se han enterrado, todos los duques, hasta, llegar, hasta la época, hasta principios, del siglo XIX, así que, aquí tenemos, esa especie, de cornisa, que hay debajo, del cuerpo de Campanas, con toda, esa decoración, pasa, volvemos, otra vez, a esa decoración, y, fíjense, bien, en este detalle, de esta torre de Colmenar, con esta decoración, de una especie, de modillones, y luego, nos recuerda un poco, como si fueran, pues, los, mojárabes, de, del mundo musulmán, de la arquitectura, de la arquitectura musulmana, y luego, se remata, pues, con unas burlas, y una especie, de flores, pasa. Si nos fijamos, en el castillo de Manzanares, vamos a identificar, con la casa de Mendoza, que hay en el castillo de Manzanares, pues, resulta, que el castillo de Manzanares, tiene la misma decoración, que tenemos, en la torre de Colmenar, por lo tanto, lo que ellos han hecho, estos duques, ha sido, pensar, que, como signo de identificación, aunque no, esté puesto el escudo, como ocurre, por ejemplo, en Torralaguna, sí que, está, un punto de relación, entre el castillo de Manzanares, con esta torre de Colmenar, a través, de toda, esa decoración, que está recorriendo, el castillo de Paz. Mirad, entre una y otra, que vemos, como son exactamente iguales, o sea, que, ya tenemos aquí, quienes son realmente, los patronos, y que han puesto, un elemento, de significación, que, está relacionando, unos con los otros, pasa. y luego, aquí tenemos, el palacio de Bienfantano, de Guadalajara, que, es, o sea, después del castillo, con los rostras, que se hacen, el palacio, magnífico, y maravilloso, que, hace el mismo, el mismo arquitecto. Y, ahí tiene, en lo de la parte, superior, que, está recorriendo, toda una decoración, que, es, igual que la que estamos, hemos visto, en lo de la torre de Colmenar. O sea, que la torre de Colmenar, lo que va a recoger, es un elemento, ornamental, bueno, ornamental y constructivo, que tenía, el castillo de Manzanares, y el palacio de Bienfantano, y lo está reflejando, dentro de su torre. Pasa, bueno, aquí nos acercamos, ahí, les, tenía interés, en que, se viera, al lado de la puerta, al lado del arco de la puerta, están unos rifos, y luego están unos salvajes, y la parte superior, que es la que nos interesa. Pasa. Mirad aquí, la decoración, de esta especie, de arrocabe, que se tiene, esa decoración, y igual que se hace, en las, de chumbres de madera, que se pone toda una decoración, pues esto parece, como si lo estuviera copiando, en copiando en piedra. En la parte superior, están los escudos, del duque, y de la duquesa, y de domínico, y de la duquesa. Pasa. Bueno, ya hemos visto, que por lo tanto, aunque no digan, pero ya, hay un punto de enlace, entre estos tres, edificios. Ya pasamos, al cuerpo de campesas, y en el cuerpo de campanas, pues, nos vamos a encontrar, pues más, más, más cosas. Las campanas, dice, en las relaciones, del Ipersegundo, como decía, bien proveída de campanas. En estos momentos, hay ocho campanas, nunca rirón. Si alguno tiene interés, pues, aunque se han cambiado, varios nombres, ya no están las campanas, que se decían, en la relación del Ipersegundo, posiblemente, solamente sea, la campana María, que es la más grande, que se decía, que tiene arrobas peso, y el que no lo crean, que me coja el peso, pues la María, que es la más importante. Luego, hay cuatro, otras que están dedicadas a la Virgen, la de la Asunción, en el año 1693, de la Patrona de la Iglesia, la Concepción, que es una campana del año 1880, la de la Virgen de Dolores, del siglo XX, y luego, una dedicada a una santa, Santa Bárbara, Santa Bárbara, que nos acordamos, en los momentos de las tormentas. Luego, otra dedicada a San Pedro y San Pablo, otra dedicada a Crispín y Crispiniano, que son los santos zapateros, porque, en Culmenar, tenía mucha importancia, el tema de los cultidores, y de San Andrés, en el año de 1644. Y dice, en las campanas, dice que tienen varias funciones, porque tiene una función, que está en relación, primero, de la llamada, de la llamada a las ceremonias, a las ceremonias religiosas. Dice, les llama a los fieles, y llama a los sacerdotes, a todos, diciendo que vayan a cumplir con las funciones religiosas. Otra, que puede ser, en relación, tanto con las alegrías, como con las tristezas, en las procesiones, o en otra, en el tema de las defunciones, porque la llamada para estarnos diciendo, quién se ha muerto, está dentro de las campanas, con ese sonido, y toda una serie de peligros. Bueno, y dentro de uno de sus fines, que yo siento que ya no esté, eran los defuntos, dice, los defuntos ploro. Dice, se anuncia la muerte de un vecino, y se tocaban las campanas. O sea, esto, yo, en mi infancia, lo he tenido, y que, eh, subía, en tiempo, bajo el campanero, y anunciaba, desde todos los lados de la torre, que se ha muerto, fulano de tal, luego a Dios, luego a Dios por él. Y, les he traído un poema, eh, que escribe, Juan Juzgado, que, dice así, dice, toca de difuntos, clamores tristes, como un lamento, tallen las campanas, con sonen lentos, todavía no estamos acolmando, es el, oh, oh, tras una pausa, tras un silencio del campanario, rasgan los vientos, voces que dicen con grave atento, quién ha partido, quiénes han muerto. Como anécdota un poco, para los forasteros, pues, se decía, ¿quién dice que se ha muerto? Dice nadie, un forastero. Sí, por Dios que me toca. Bueno, ya, hay forasteros que por adopción, pues, ya, 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 ya no se dice, porque, ya, la suma, que son, mucho más grandes, sin comenzar, eran 8.000 habitantes, estoy hablando, del año 50, o 60, 8.000 habitantes, ahora son 55.000. Por lo tanto, nos mueren los forasteros a los naturales de Colmenar. Yo estoy aquí desde los 7 años. ¿Qué? Soy poco... Mírame, mírame. Bueno, pasamos. Pasamos. Pasamos porque si no, se me va a dar. Ya se. Este chavete de Colmenar, que está encima de las cancanas, es realmente aquí curioso. Porque es un sistema fácil para la elevación del chapité. ¿Cómo se eleva un chapité para que sea alto? Pues poner encima de la plataforma, en general lo que se pone, nada más que un tejadito o un tejadito a cuatro aguas, pero muy sencillo. Pero aquí en esto hemos visto que es la importancia que se le está dando al chapité. Este modelo del chapité, pues, se origina a partir del siglo XII en Francia. Y entonces se pone encima de la plataforma, pues, para que pudieran subir en el chapité. Entonces, en los ángulos, o sea, un chapité octogonal, en los ángulos, puede ser piramidal, en los ángulos se ponen, pues, unos pináculos. Que eso sirve. Al mismo tiempo tiene doble función. Por una parte, pues, es contrapeso para que no se levante. Y por otra, pues, entonces, pues, da un sentido ascensional. Así que ahí le tienen solo dibujitos de iglesias francesas, en el cual tienen el chapité con los cuatro pináculos. Y luego, ¿qué se inventa? Pues, entonces, hay una avanzada más, que es poner una barandilla para que cuando se subía, pues, entonces, no se tenía miedo. Y en ese chapité, entonces, se quedaba para que estuviera pasando el tiempo. En España, realmente, tuvo poco éxito este sistema francés, que en cambio, pues, si vamos por Inglaterra o, más o menos, no solamente por Francia, por Alemania, por todas las partes, este sistema francés tuvo un gran éxito. Y en España, en cambio, no se dio mucho el caso. Hasta, realmente, pasa, pasa. Hasta el año de 1445, cuando uno de los obispos de Burgos se da un paseo por Colonia, ve estas torres y dice, estas torres que tenemos aquí en la Catedral de Burgos se nos quedan un poco chatas. Y, entonces, él trae a unos maestros alemanes, a Porn de Colonia, para que intervenga y realice estas agujas copiando el modelo alemán. Esas torres carradas tan hermosas, tan maravilosas, que existen no solamente en Francia, al río, en la Románia, son, sobre todo, pues, realmente espectacionales. racionales. Así que aquí tenemos encima de una plataforma estas agujas que es lo que vamos a ver más tarde en Colmeral Tasa. Aquí tiene la aguja de la Catedral de Burgos de, bueno, las dos agujas que hay. Y falta curioso una cosa. Lo de Colmeral y Colmeral es de otra cosa, es otra discreción. Pero tiene, fíjense, lo de la parte que arriba que tiene como una especie de un balconcito. Vamos a ver que luego después esto se va a copiar en Colmeral. Así. Y luego los pináculos que son los que sirven de contrapeso para poder levantar estas. Aquí tenemos este pináculo de la torre de Colmeral que fueron repuestos en gran parte luego después cuando la restauración. Otro detalle interesante es que lo que en un principio era nada más que una decoración de muy poquita monta, luego cada vez se va creciendo cada vez más y se crean una especie como de crestas que ya, entonces tenemos que cada vez nos vamos acercando, se va copiando en pie la naturaleza Tasa. Sí. Bueno, aquí tenemos de esta torre de Colmeral esta barandilla que les decía antes para quitar para quitar el miedo. Estaba en muy malas condiciones esto en estas obras que se hicieron a finales de los 80 entonces se repuso parte de esta parte de la barandilla que faltaba. Esto ya aquí tenemos quién va a intervenir aquí en vez de estas obras. El chapité de Colmeral es muy curioso porque se recubre con una decoración de escamas en piedra escamas en piedra que hay otra vez volveríamos de dónde surge esta decoración de las escamas en piedra. Por una parte podemos pensar que era una forma práctica de estar recubriendo una cubierta ponerlo o con pizarra o con quejas y que de aquí es donde poco más o menos saldría pero vamos a fijarnos en una de las torres más famosas que es la torre del gallo de la cátedra de Salamanca que tiene esta decoración estamos a finales del siglo XII esta decoración con esta especie de escamas en piedra. porque luego nos puede resultar curioso el contraste que vamos a ver más tarde pero vamos de aquí nos sale lo de Colmenar lo de Colmenar pasa ¿se me oye? sí las dos las dos la una la una la una bueno no sabéis no están avisando desde que ya tenga que haber terminado bueno este sistema de chapité de una plataforma y luego después encima poner el chapité o la bruja pues lo tenemos en Guadaliz de la Sierra y lo tenemos en Torralaguna que el cantero que está trabajando aquí es Campero este Campero es muy amigo de Rodrigo Gil y de Juan Gil o sea del padre y del hijo y es el que estaba en relación con el mundo con el mundo de las torres puede intervenir este este Campero puede intervenir también en esta torre de Colmenar es el gran especialista porque a lo mejor uno puede ser que diera las fracas pero luego después el otro el constructor pues realmente no se sabe este hace la de Guadaliz y la de Torralaguna en torno a los años de 1515 a los años de 1520 aproximadamente en tiempos del cardenal Cisneros en la de Torralaguna está puesto el escudo de Cisneros y el escudo de Torralaguna pasa aquí tenemos la de Torralaguna que es muy parecida a la de Guadaliz porque lo hace el mismo o sea el mismo el mismo cantero pasa las escamas ¿de dónde salen? pues antes hemos visto de que ya había una tradición que veíamos uno de la Torre del Gallo que se está viendo en iglesias en Francia con esa decoración de escamas en piedra pero estas son como más jugosas pudiéramos decirlo así y quien emplea esta decoración de escamas es los colonia los colonia en Burgos o sea es importante lo del tema de lo de Burgos en relación con lo de Colmenal así que aquí lo tienen de la fachada de Aranda de Duero esta decoración de escamas lo tienen también en la de San Pablo de Valladolid y en toda una serie de edificios pero esta decoración de escamas que hacen los colonia solamente es en las paredes pero lo extraño es en esta de Colmenal pasa aquí tenemos nuestro chapiteo con esta decoración de escamas entonces aprovechado esta decoración no en la pared como lo otro pero vamos en la raíz en cuanto al elemento ornamental tanto en el sistema del chapiteo como en la decoración de las escamas está dentro de la escuela burgalesa en la escuela burgalesa no sabe quién qué lo hace pero lo curioso además en esta torre de Colmenal en este chapiteo de Colmenal que en cambio no existe dentro de la escuela del taller de rugos son la decoración que hay en cada uno de los ángulos del chapiteo una decoración con animales esto tengo que decir que a mí me llamó la atención desde un principio me puse a estar mirando a ver donde podía haber este mismo tipo de decoración yo no hago nada más que repetírselo a todos mis conocidos que cuando vayan por Europa que se fijen a ver si existe esta decoración en algún sitio y vamos a ver donde se puede dar pero como aquí en Colmenal Colmenal es único o sea es la gran originalidad que tenemos en Colmenal es respecto ya no solamente esta decoración de las escamas sino también la decoración de esta serie de animales que están decorando en el chapiteo aquí tenemos estas escamas que como veis no son unas escamas rígidas como lo que sería por ejemplo lo de la torre del gallo ni lo que pueden ser lajas de pizarra o tejas sino que son jugosas parece como si la naturaleza que es una de las características dentro de este gótico tablí o lo que queramos llamar o gótico tablí pero es que la piedra la humaniza pudiéramos decir la naturaliza y entonces le da esta sensación jugosa bueno pasa bueno pasamos a nuestros animales ¿qué hay en esta decoración? pues nos encontramos con lo siguiente ¿qué hay? por una parte nos podemos encontrar que hay cresta igual que veíamos antes que son una especie como de hojas lo que antes eran crochets en un principio que era una cosa rígida luego cada vez se va como copiando más la naturaleza y se hacen una especie de crestas y luego tenemos tres animales representados hay perros hay leones y hay grifos ¿qué significa esto es un perro un león y grifo dentro del chapitel de la torre? bueno pues podemos pensar este sería eso que te he tirado antes lo de los secretos lo de los secretos de la torre pueden ser animales en cierta manera maléficos pueden ser animales benéficos ya saben que se aplica toda una serie de simbolismos dentro de los animales por ejemplo de un perro podemos decir que es malo de un perro podemos decir que es fiel como un perro pues exactamente igual dentro de este simbolismo de los animales pues nos encontramos distintos significados yo aquí lo he aplicado con el tema de perro león y grifo pues cogiendo el palacio del infantado de Guadalajara que continuamente pues están poniendo leones y grifos acompañando a los escudos de los ruques como lo hizo también en la portada que son animales que dentro de un simbolismo benéfico porque son animales guardianes y entonces para que no ocurra absolutamente ningún mal nos están defendiendo el perro con el cabe cane cuidado cuidado con el perro si nos está el león exactamente igual es también se ponen leones como un elemento defensivo los leones se nos vienen rápidamente los leones de las cortes pero han visto muchas veces que está el escudo del señor o el escudo de la ciudad y se ponen pues se ponen leones y luego después el grifo el grifo es ya no es un animal pudiéramos decir natural sino que el grifo es un animal que está dentro del mundo del mundo mitológico es mezcla de águila con con león estos se ponían dicen que a la entrada en otras cuevas para que no se entrase se ponían también como un animal defensivo o sea se le pueden estar aplicando pues muchísimos pero una de sus características es precisamente como animal guardián habrán visto que muchas ocasiones pues por ejemplo los epucros se ponen leones que están al lado de lo del sepulcro en las esquinas y se ponen también grifos vamos si no vamos mucho más lejano pues cuando cogemos el sepulcro del carnal cisnero en torre la una entonces ahí está este grifo que tiene un carácter oriental es completamente un animal fantástico viene del mundo del oriente fundamentalmente es en Persia donde nos encontramos donde encontramos grifos así que yo pues lo aplico el simbolismo de estos animales en la torre de Cormeal precisamente a que son nuestros animales defensivos para que no se encuentran dentro de su presión así aquí le tenemos agrifo mezcla se llama agrifo que rápidamente nos vamos al grifo del lavabo porque cuando se usó esta especie de desembocadura pues estaba se ponían muchas veces los grifos y ahí cogió lo del nombre así que aquí le tenemos a este grifo que es mezcla de águila y de león y que son los de banco paseándose pudiéramos decirlo así a través de este chapité de Bona y ya pasamos a otro simbolismo yo dije esto no hay nada más que en la torre de Cormeal no me he encontrado más pero de pronto un día me empezaron en un plantón delante de la fachada de la universidad de Alcalá de Ná estaba esperando un amigo y en vez de llegar a su hora pues llegaría pues bastante más tarde y entonces se pude estar contemplando pues bien con tranquilidad y con muy divertido y divertimento en la fachada de la universidad hecha por Rodrigo en la fachada diseñada y tratada por Rodrigo Girón Cañón y si nos fijamos en esta fachada veis que al final se rematan unos pináculos y en estos pináculos pues bueno me fijé que tenía decoración de escamas y que tenía los animalitos así que ya evolucionó por lo tanto pienso que si no es su padre Juan Gil es Rodrigo Gil el que hace lo de Colmenar y que luego evolucionado entonces más tarde lo va a llevar a la universidad de Alcalá no sé si has cogido otra Alcalá Alcalá no luego ya Salamanca y en la fachada de la catedral de Salamanca veis lo mismo no hay donde en el derrame de de la cortana pues aparecen unos rifos y aparecen leones y sobre todo lo que me llamó la atención es precisamente en estos pináculos que tienen decoración de escamas y que tienen y que tienen los animales así que ya Colmenar no era único pero había habido una evolución en estos edificios que estaban trazados por Rodrigo por Rodrigo Gil así que aquí tenemos la posible relación los y Baja eran estos que vienen a partir de los años 1500 pues a Colmenar pues tienen relación con los Gil y hay por lo tanto una conexión entre ellos posiblemente de Rodrigo Gil sean las trazas entre Rodrigo Gil es que estaba en todos los sitios porque uno estaba en Salamanca como estaba en Zamora como estaba en Santiago de Compostela es uno de esos que dan las trazas dejan a sus canteros ahí trabajando y luego más tarde pues pueden estar llevando llevó en un momento que llevó seis catedrales al mismo tiempo o sea que ese jovencito que nace en el año 1500 que una de sus primeras obras pues fue lo de la iglesia de Miraflores que está al frente de tanto la catedral de Serubia como la catedral de Salamanca pues es uno de los maestros más diversos que nos podemos estar encontrando dentro del territorio pasado ahí lo veis pues mucho más claro lo de las ese torrecillas con los con la decoración de las escamas Oax que es uno de los historiadores de la catedral de Salamanca le extrañó esta decoración y dice pues posiblemente lo que está copiando aquí el maestro es la torre del gallo con la decoración de escamas estaba a lo mejor posiblemente puede desde la torre de Colmenar que luego sí que no se nos hace entonces que se fue camino bueno pásale bueno otra de las funciones que tiene el grifo y esto es en plan anecdótico no tiene ninguna relación con la torre de Colmenar es que nos cuentan en el libro de Alexander de Alejo sí nos cuentan en el siglo XIV que uno de los viajes que hizo Alejandro Magno fue precisamente a los cielos y que entonces quien les llevó a los cielos pues fueron precisamente unos unos grifos como estamos viendo aquí así que esto es lo que yo deseo para todos que nos lleven a los cielos igual que la torre de Colmenar que todavía no nos ascenden que nos hemos ascendido vamos a ver el interior de la torre esta es la puerta que nos comunica que nos lleva poco a poco arriba hasta el chapitero ahí tienes que es una decoración son escaleras de caracol que se van poniendo de un lado veis como es una operación magnífica toda de 10 y ya ya estamos arriba ya estamos arriba ya hemos tenido así que con los grifos nos han llegado algo nos han llegado algo bueno a la hora que se van a tener las campanas me he me dice mi vacío vos vea vos vid vos sacra bendita Mi voz es voz de vida Os llamo a los sagrados Venid, alabaza Dios verdadero Llamo a la preve Con reglo a reglo Llamo a los distintos Las donientas Y alegro las festas Así que esto es lo que nos quieren pedir Las campanas A ver, preguntas ¿Tienes una sugerencia? ¿Sí? ¿Por qué nos has contado todo esto? Si nos puedes La ermita Contarnos cosas de la ermita Porque es Santiago No, no, no Que haya otra conferencia Sí, sí, sí Por favor Espera, espera Yo quería Por que más No sé una cosa Psicológicamente La primera vez que ha podido Que en un edificio Las escamas Es en la Torre de Colmenar Y a partir de ahí Se desarrollan todas las aplicaciones En otros edificios Como nos ha contado Si es la primera vez Psicológicamente Si fue la primera vez Yo no he visto nada más En la Torre de Colmenar O sea Sí que he visto La decoración de escamas Como decía antes En la Torre de Horario De Salamanca Pero son otras escamas Otras escamas distintas Anteriores Decoración de escamas Lo tienen los Colonia En bujos Pero Previos a la Torre En premios A la Torre Este chapite De la Torre de Colmenar Tiene que ser Pues a partir De los años De 1520 En adelante O sea Que Posiblemente Ha sido por influencia De los burgaleses Pero él No sabemos Si lo vería En algún otro sitio Ni quién es Porque No se sabe O sea Yo he supuesto Como lo había pintado En Salamanca Y en Alcalá Que estaría en relación Con 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 el nuevo Jiro Con el padre Con Juan Jiro ¿Pero eso lo que Vieras a hacer La reconstrucción De De la parte de arriba Lo final ¿Cuándo fue? Cuando Se cae El Fechas O sea El No se En lo que nosotros Hemos visto Pues la torre forrada Con la Reconstrucción Sí Hola Bueno Primero Gracias Me ha parecido Muy interesante Y quería comentar Que me ha parecido Entender Que los perros Solo aparecen En la decoración Del chapitec La quiere colmenar No Hay Leones Y dragones Sí Pero Que los perros Solamente En otros Entonces Aunque sea una idea Un poco fantasiosa Me gustaría plantear La posibilidad De relacionarlo Con el hecho De que colmenar Es una población Ganadora Y seguramente Los perros Han tenido Mucha importancia Aquí Bueno Pero el perro Es un animal Dentro del simbolismo Pues El cabe cane Cuidado La defensa De la casa Exactamente Como animal Protector Sí Como animal Protector Pero no tiene nada Que ver Para mí No tiene nada Que ver Con el 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 Cuidado Con el Con el Perro A ver Ahora Yo te voy a hacer Una de las Runas Que tenía Antes En todas Las iglesias Hay Un cura En esta iglesia Tiene La cura ¿Y qué le pasó? Porque eso No lo ha contado ¿A qué cura? Al cura Cuando se construyó La iglesia Cuando se cambió De Santa María Al actual Bernardino de Mendoza A ver Cuéntame Es que Miguel Ángel Se refiere A un hijo Del buque de mi infantado Que era Bernardino de Mendoza Que le destinan A la iglesia Y Su tío El cardenal Pues dice Pues hombre Te voy a dar aquí Un premio Y entonces Le dio El arterial De Colmenar Pues yo creo Que por Colmenar Esto fue en el año 86 1486 Y es lo que nos sirvió En cierta manera Para Estar Definiendo Un poco más o menos Cuando se comienza La construcción De la iglesia Porque Porque no le va a dar El arterial O una iglesia Pequeñita Sino tenía que ser Para una iglesia Que estaba en el proyecto De una iglesia Grande Luego después Este fue Arceliano De Tuvo muchos cargos Y últimamente Arceliano De Guadalajara Y no sé si Que este Bernardino El arteriano De Colmenar Pues Estando en Guadalajara Con su madre La María Luna Pues entonces Se escapó un toro Que había fiesto Aseñor de Guadalajara Se escapó un toro Y le cogió Al pobre Al pobre Bernardino Así que El destino Que tuvo Por ser cura De tomerar Claro Se metió torero A ver A ver Si yo quería Dos cositas Una a ti A mi Si a ti Si directamente Cuando se hizo El escrito Con respecto A los curas Ganaderos Que no sé A quien llamaste Para que estuviera En la presentación Tenías que haber llamado A los bispos ¿No? Se hacía una convocatoria Punta Guardaba relación Con los bispos A la ¿Dónde se es? Era una pregunta Ya Se quedó una pregunta Y la segunda A ella Primero darle las gracias Primero por la explicación Tan extraordinaria Y por los conocimientos Que tiene sobre la torre Y el cariño Que le tiene a la torre Que además Podía ser incluso Contagioso Para que le tuviéramos Nosotros tanto Cariño a la torre O más Yo creo que se la tenemos ¿No? Y otra de las cosas Era ¿Qué posibilidades Yo lo he oído decir Que había De haber hecho Dos torres En el otro lado En el otro lado En donde está La escalera Para el coro No había opción De otra torre Y parece ser Que no hubo dinero O no lo consintieron Porque si no sería Una catedral ¿Qué había ahí En esa historia? Todo eso Todo eso que yo me invento Me lo invento O hay algo de realidad Si no sabemos El que construye La primera Vamos a tener Intentarlo Lo que quiero decir Es que no le han llegado Noticias De que hubiese La opción Por la similitud De los dos laterales De que fuese Como ocurrió En algunos sitios Que primero Construyen una Y luego más tarde Construyen otra Pero vamos Tampoco Ya con una torre Yo creo que teníamos bastante No, si la torre Es extraordinaria Pero no la que es He oído comentarios De que se querían Hacer dos torres Porque no había dinero Y de noche De noche Se ha hecho A ver Paco Hola En la puerta Que da el oeste Por donde entraban Y salían los novios Hay unas señales Como si hubiera Ha habido hace tiempo Unas escaleras Una escalera De hierro De incontro Una escalera De caracol Y no tenían Por qué entrar Por la iglesia Porque entraban Directamente Desde Desde esa escalera Y queda todavía La señal De la entrada De la entrada Y luego ya de ahí Iban ya directamente A la torre Y esa escalera Desapareció Esa escalera Desapareció Pues igual que Desaparece Con las lámparas Yo digo que Cuando se hicieron Las obras Que tenía mucha necesidad Sí No se podría hacer Algún álbum Con las fotografías Que habéis puesto Que son una necesidad Sí Verás ya A ver No has visto Sí Es buena Bueno Ya le hemos Haremos una No Haremos una publicación No Es que es una preciosidad Entonces a mí Queda una Vuestra asociación ¿Se podría hacer? Sí 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 Haremos Yo lo tengo escrito Primero fue un artículo Que yo publiqué Hace mucho tiempo Y luego En lo que iba a hacer En lo que siempre estoy pendiente De que voy a terminar Lo de la iglesia Pero vamos Si puede hacer una cosa Más breve Y solamente Con una serie de más Para que veamos Qué es lo que puede Así A ver Hay más A ver A ver Otra cosa que había dicho Que se cayó En el año 80 y En la cornisa Se cayó No sabéis Si es un grifo O lo que sea Yo recuerdo Que fue De la cornisa Debajo del campanario En la esquina Que da Al sudeste Se cayó Un trozo De La cornisa Con una bolsa Tenía una hora Y tal Que casi le mata Al tío Valentín Que era el campanero En esa época Es decir Mucho antes Del año 80 y tanto Después Fue otra Fue la Lo que decís Que no sé yo Si fue Una figura Uno de los trozos Uno de los trozos De la cornisa Que además Se ve en la foto Que está faltando Ese trozo De la O sea Ese trozo De la cornisa Se cayó Se cayó también Lo de ese león Que hemos visto Que hemos visto antes Y luego En la del año 85 Que es la que dejó Ahí más Más impacto Una preguntita Has hablado antes De la antigua iglesia Sí La iglesia de Santa María Dos cuestiones Por qué se construyó Si lo sabes Y no sé si habrá Documentación De ello Por qué se construyó Encima Esta Y la otra Hay alguna Referencia Hay alguna Cuestión Nada Así como por ejemplo Te voy a poner el caso Nuestros vecinos De Miraflores Pues hay referencias De la iglesia antigua Y que Donde estaba la iglesia antigua Se va levantando La nueva En la de Colmenar No hay absolutamente Ningún dato Lo único Que se sabe Es que Isabel la católica Viene una vez a Colmenar Y luego de Colmenar Quiere ver Al Al arzobispo Carrillo Y le manda Un mensaje Y está Aquí en Colmenar Y dice Y rezó En la iglesia de Colmenar Y Oyó la misa Es la única Referencia Que tenemos Antigua Pero No hay nada O sea que desgraciadamente O se han perdido O sea yo digo Que qué suerte Tiene los de Miraflores De conservar tantas cosas Y en Colmenar Pues no sé si Se llama Por el registro O por descuidado O por lo que sea Pues entonces O que existió Y que se han perdido O por lo que sea No tenemos Nada más Que se llamaba Estaba dedicada A Santa María Que era román Y que sería Del tipo Mudejar Como hay muchas De ese tipo Que lo llaman Iglesia de repoblación Que eran De muy poquita cosa Podían ser De una o tres naves La cubierta de madera Que era baratita Y luego después El absinio De piedra O sea la más importante Dentro de esas románicas Pues era la iglesia De Talamanca Debo poner por caso Pero estas otras Que hay por Pedrejuela Y compañía Pues hay Una de las publicaciones Que se han realizado Hace poco tiempo Pues se van recogiendo La serie de iglesias Tanto tardorománicas Porque a muchas Estaban decimos románicas Y eran del siglo XIII Y XIV Y que llegaban casi A nuestros tiempos Y nada más Que era una cosa Una cosa sencilla Pero bueno Esta es De las espectaculares Que veis perfectamente Lo que os decía antes De lo de Proporciones humanas Pues De cómo se va elevando Y es Se distingue Por completo De otras Dicen En los de Guadalís Y dice Dice La de Guadalís Es como la de Colmenar Lo que pasa Que le falta un cuerpo Exacto Estas fotos Que estoy pagando Son de Pedrosa Son muy bonitas Bueno ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? Bueno Con otro Que subí a la torre En aquellos tiempos Es con el que fue Nuestro alcalde Don Armando Jurdado Que tenemos Una serie de fotografías Cuando de pronto Ya dijeron Que se podía subir A ver el chapite Mira Dice de noche Pues yo la Ya voy a hacer La última pregunta La que no me va a saber Contenderla Y entonces Os la lanzan Todos los demás Pues si acaso Algunos sabéis O queréis investigar ¿Quién era María de la Torre? Que tiene una calle En Colmenar ¿Dónde nací yo? La única mujer Nadie me ha sabido Decir quién era María de la Torre Es la única que tenía Que tenía calle En Colmenar ¿Quién era? ¿Ven cómo no me lo iba a contestar? Vamos a investigar A investigar Bueno, no es investigar Así que Muchas gracias Y nada Nos pasemos a la Aplausos Y yo pienso Venir a la consejera Gracias. Gracias.